Hola colegas, les saludo a estos amigotes de mi canal mío, ahí fui yo, no se olviden suscribirse y compartir, hoy vamos a ver el tema, el cómo saber cuál es el pin del V-Pack, ponemos un multímetro en continuidad y nos dan 0.0.5, obviamente tocamos y es GND, obviamente es tierra, vamos a ver 0.0.5 es tierra, al otro extremo obviamente la V-Pack va a sonar, sí, pero tiene otros valores, se dan cuenta, en este caso 6.7, ok colegas, si van a saber cómo es la línea V-Pack, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y no se olviden del curso de Microelectrónica 11 al 21 de febrero, ahí tenemos un buen WhatsApp, los esperamos, adiós.